Ultimate Ward, patrocinador oficial de este canal Maza de dragones, ¿vale? Maza de dragones con una pequeña trampa y es que lleva esto, lleva esto y lleva esto, estos son rayos Esto es un elfo, pero da mana de cualquier color, por tanto nos sirve para poder pagar los dragones y acelerar Yo creo que ahora mismo es mejor acelerador del formato o top 3 aceleradores del formato este bicho Sin duda yo creo que es el mejor, pero bueno Luego tenemos el magnate, que es un 2x2 que en el mantenimiento nos hace daños por los tesoros Porque sirve para crear tesoros, lo cual nos acelera también al jugar los dragones Y luego por último tenemos arriba de la garra, que es un brujo viasino, aunque parezca un dragón Es un 3x3 con amenaza, que da 2 mana de cualquier combinación de colores para lanzar dragones Y una vez cada turno nos deja lanzar un dragón desde el cementerio Si lo hacemos, cuando se muera se va a ir exiliado, ¿vale? Entonces nos deja jugar los dragones también desde el cementerio, lo cual es super top ¿Qué más llevamos? Esto lo voy a poner aquí 4 dragones, regente velo lunar, que es un 4x4 que si muere hace puntos de daño Porque si muere y hace puntos de daño luego lo podemos utilizar para jugarlo desde el cementerio otra vez Y que vuelva a hacer los puntos de daño, etc. Bueno no, porque se exiliaría, así que no haría los puntos de daño Mal eso Pero también viene bien porque si nos quedamos sin mano podemos jugar hechizos Y robar cartas con la primera habilidad Descartamos nuestra mano y podemos robar X cartas donde X es los colores de ese hechizo Entonces pues está guay Atsushi el cielo en llamas, 4x4, vuela, arrolla, cuando muera eliges uno O exilias las dos primeras cartas y las puedes jugar hasta el final del próximo turno O creas tres fichas de tesoro, cualquiera de las dos opciones nos va a venir bastante bien Y por último llevamos Riz primigenia liberada, 5x5, vuela, rebatir 2 Le da rebatir 2 a los otros dragones que controlamos Y dice, al comienzo de tu paso final, si una criatura o planeswalker que controlaba un oponente Recibió daño sobrante este turno, creas una ficha de dragón roja 4x4 con volar ¿Qué quiere decir eso del daño sobrante? Pues que si yo le hago 3 daños a un 2x2, como ha sobrado daño, pongo un 4x4, ¿vale? Y por otro lado tenemos la guerra de los dragones ancianos Saga por 4, en el primer episodio hace 2 daños a cada criatura y a cada oponente En el segundo descartamos las cartas que queramos y robamos cartas Y en el tercero creamos una ficha de criatura dragón 4x4 que vuela Lo de exiliar de ribaz es una disparada, la segunda vez que muera se exilia Pero dispara la habilidad de hacer daño ¡Ah! O sea, está genial entonces Cuando esta criatura muera, exíliala O sea, primero va al cementerio y entonces se exilia ¡Buah! Perfecto, entonces es muchísimo mejor todavía En la base de mana tenemos Shokenzan y Boseijo Y unas cuantas tierras dobles Tenemos también 4 carplusanas de las nuevas Y 4 plazas de los héroes nuevas Las plazas de los héroes están muy bien porque esto es legendario, esto es legendario, esto es legendario Por tanto nos sirve para pagar estos 3 costes Y una vez que tengamos una de estas en mesa nos dará mana de cualquier color que dé esa Además puede hacer indestructible tanto a este como al propio Riz O sea que yo creo que está súper bien esa tierra en el mazo Esta tierra va a dar juego con lo de las legendarias Por lo menos hoy la hemos visto brillar un par de veces al menos Vamos a ver qué nos encontramos ahora jugando con estos dragoncitos ¿Dónde están los dragones? Ah, mi cuello Ay, mi cuello, mi cuello, mi cuello Magica arena France Por lo que veo se llama el oponente Hasta las tierras tienen tanto texto Antes hemos ganado una partida porque el oponente no sabía lo de que hacía indestructible esto True story Turno 2 bicho, turno 3 dragón, suena bien Jugamos contra un mazo agresivo Probablemente una de las pocas personas que están jugando los mazos que ya existen Ok Vamos al 1-3 No me jodes un cátaro, no me toques las narices Pues escucha, ¿sabéis lo que os digo? Que vamos a hacer esto Y nos vamos a llevar por delante las dos criaturas Yes Yes A ver, esto está feo que lo diga Pero ¿qué hacen los franceses? Rendirse Quiero decir, casualidad ¿Quién es el oponente? Ponía Magica arena Francia No sé quién es No tengo ni idea Magica arena FR ponía Frank Karsten, ojo eh Nos va a hacer el lío con las matemáticas Frank Karsten Vale, aquí no tenemos el acelerador Pero tenemos este Que aunque llegue un turnito más tarde Tenemos la saga también Yo creo que es esquipeable esta mano Lástima el acelerador Ojalá me lo robe ahora el acelerador Porque molaría bastante Estará jugando el bueno de Frank King Esta saga sí que se verá mucho en estándar La veo muy buena Todos los modos Es muy buena El problema es Cómo de buena va a ser Cuando haya a lo mejor Criaturas más grandes delante Ese es el problema que yo le veo Esto crece con contadores Y juega un coste 4 O sea que de momento está todavía cubierto Para que lo pete con la saga Está jugando helicántropos No, está jugando domain agro Me gusta Me gusta Eso ya no lo mato Así que Igual debería de matar eso Esto realmente no me está acelerando nada Para el próximo turno Bueno, sí Algo sí Sí, porque puedo pagar Con dos manas de aquí Y dos de aquí Me siguen quedando dos manas Puedo jugar el rayo La maestría es la de dominario O la actual No, nunca ponen la nueva Nunca ponen la nueva En el early De repente pega de 5 O sea, te está jugando una grul Y de repente te juega un trioma Y te pega de 5 Este bicho es un poco loco, eh Es para dragones solo Sí, pero para jugar esto O esto Tengo dos dragones en la mano Eso no me ha gustado nada La verdad Eso no me ha gustado nada La verdad Ahora sí Pega así que bloqueo 100% Me está gustando mucho El día de hoy Normalmente me agobio Con los early access Porque la gente Suele jugar lo que ya existe Y no se prueban muchas cosas No sé si ha coincidido Con la rotación Y que la peña estaba Un poco más perdida O con que realmente Hay mucho hype por dominaria Pero me está molando mucho El día de hoy, eh Esto va a ser un Más 5, más 5 de manual, eh Más 5, más 5 de manual Me parece a mí Que nos vamos a comer Ahí está Ahí está Más 5, más 5 de manual Otro bicho que resiste 3 Otro bicho que resiste 3 Otro bicho que resiste 3 Eso también arrolla Joder Claro, si tiene otro Si tiene otro más 5 Nos vuela Pero me gusta la idea De lo que está De lo que está planteando, eh Me falta ver Qué pinta este bicho Porque lo de fuerza Lo de coste 4 Me raya un poquito La verdad Si me pasan 2 Si tiene otro más 5 Más 5 Eso es lo que hay Puede ser un poco todo Pero que la gente Esté probando de todo Mola Sobre todo Porque incluso cartas Que ya estaban Si se juegan Si, o sea Creo que solo nos hemos enfrentado A dos mazos iguales En toda la tarde Y eso es mucho decir, eh Eso es mucho decir Vale ¿Y ahora qué? ¿Nos morimos o no? La pregunta ¿Morimos o no? Un tipo de tierra básica Nice Está interesante este mazo, eh Raro que saltase a la pila El exilio del bicho No, no, no Lo ha comentado antes Alph Que funciona así Primero va al cementerio Y luego salta la habilidad De exiliarse No es No es la típica ¿Juego esto? Tengo luego 3 manas Solo para jugar Me quitaría en medio Este bicho También puedo poner Un dragón 4-4 Y ya está Es que si juego O sea, lo juegue como lo juegue El Atsushi No voy a tener mana Para activar esto Así que da igual Voy a jugarlo y ya está Y que no voy a tener mana Igualmente Si se roba el más 3 El más 5, más 5 Me va a matar Bloqueé yo como bloque Así que No tiene sentido Quedarme defendiendo Creo Creo Igual me equivoco Pero creo que no tiene sentido Lo de que estas tierras Cambien de aspecto Y de color y tal Mola bastante también Pones un dragón Si matas el bicho No Pones un dragón Si le haces daño sobrante Es decir Si esto hiciera 3 Pondría un dragón Se ha robado el más 5, más 5 Me va a matar igualmente Así que bueno Yo que sé Lo que tenga que ser Será Imagínate que tiene el más 5, más 5 Y le bloqueo solo con un bicho Y me mata Y lo tenía Y lo tenía Y lo tenía Esto hace a cada jugador Y a cada oponente ¿No? Tenemos letal Entonces No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Me va a matar con un Kumano Tío No te puedo creer No te puedo creer Pero teníamos letal Dos daños de esto Y cinco de esto No te puedo creer Que me mate con un Kumano En el turno 75 Tío Pero qué fuerte Pero qué fuerte Tío Qué buena partida Qué buena partida Está muy guapa Esa partida Está muy guapa Esa partida Oye Estoy Me estoy contentando O sea No sé cómo se dice Me estoy emocionando Y me estoy Hipeando Con el Estándar que viene Me estoy emocionando Con el Estándar que nos viene Very Emotion Esta era la primera partida Con los dragones No, era la segunda Porque la primera Se han rendido Ahí sin Sin nada Salen buenas manos Con este mazo Me gustaría tener Siempre el acelerador De coste 2 Ojalá lo pudiera elegir Pero Vale Otra vez el mazo De legendarias Por lo que veo A matar a Katilda Sencillamente porque Aunque se muera Con esto No tengo garantías De que vaya a tener 4 manas Para hacerlo Así que Mazas de legendarias Pero esta vez Con Shanna Ok Ojalá me hubiera guardado Esto No, no me interesa Te robe No me interesa Porque no tengo tierra Si tuviera una cuarta Tierra Lo hubiera hecho 100% Humanos Ok Ok Que buena es Vamos a jugar esta primero Porque si la mata Pongo los 3 tesoros Que me van a hacer falta Ahí está Yoda Malamente Tra, tra Malamente Tra, tra Tesoro Unos 6 manas No, no No podemos salir De esta No podemos salir De esta Muy bien Muy divertida No, no puedo matarlo No puedo matarlo No puedo matarlo Ojalá me hubiera guardado El este En turno 2 Tío Ala Jalana y Jalana y Alena Bueno, no Estaban en el mazo Que hemos jugado Nosotros también Sí, sí, sí Quiero decir No la teníamos Pero sí, sí, sí Es que este mazo Es una fiesta Tío Es que esto hay que jugarlo Es que este mazo Es una fiesta O sea Yo me lo he pasado bien Y hay muchas cartas Que lleva la gente Que no las hemos llevado Nosotros Y es que son la hostia Es que este mazo Es una fiesta Lo mires como lo mires Lo mires como lo mires Ese mazo es una fiesta Creo que no hubiéramos Creo que no hubiéramos cambiado mucho Porque estaba atascado En tres tierras Pero si no hubiera matado A Catilda Creo que podríamos haber Cambiado la partida Probablemente Porque Catilda Sí hubiera muerto Con los dos daños Pero bueno Da igual Porque nunca he tenido Cuatro manás Para jugar la saga Porque tenía el maná De dragones solo Oda está muy divertido Muy muy divertido Ojo a Lieldrazi Nuestro ídolo Grande 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 Ali Nuestro ídolo No tengo forma De castear esto En turno dos Esto va a ser Un problema Me encanta que le estén Volviendo a poner Animaciones a las cartas Son tres iguales Son tres iguales Creo que no es buena idea Gastar el rayo ahora Porque si al siguiente turno Tengo tres Cuatro Y uno Cinco Para jugar esto Luego gasto el rayo Y pongo cuatro Cuatro Y creo que es más inteligente De hacer eso Esta habilidad Alf Si son dos Las criaturas La habilidad solo salta una vez ¿Verdad? Pero si tú haces daño sobrante A más de una criatura Solo es una vez El trigger Porque si ha muerto una Salta el trigger Si no ha muerto ninguna No salta el trigger Vale Ha trampeado Tamilla Para jugarla antes Ok Para girarnos el bicho Que da mana Ok Carried away Nos sigue cerrando el mana En vez del 4-4 Interesante Ah, porque lo mata Vale Deja de tirarme Removals Ali, por Dios Que eres nuestro ídolo Deja de tirarme Removals El regente Cuando están juntos En mano Primero el de que a mi hago Y luego el regente Cuando están juntos En mano Por Por algún motivo A mi me gusta el regente Porque si te lo matan Puedes utilizarlo Para matar otra cosa Y este Es para tesoros Principalmente Y no necesitaba manada Entonces He preferido jugar el regente Vale Nos hace cerrojo a Riz Pero todavía tenemos La opción de matar cosas Y poner el 4-4 ¿Vosotros? Ok Ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, si está pensando es que no tiene el removal, entiendo que no tiene el barremesas, digo yo. ¡Ali sigue volando! ¡No! ¡Ali mola pero ya ves que a Hani no! ¡Que sí, hombre! ¡Que Hani mola! ¿Qué me cargo, la Hani o la Tamilla? Creo que la Hani lo voy a dejar. ¡Si le haces daño de sobra al Planeswalker también funciona! ¡Eso no lo sabía! ¡Eso no lo sabía! ¡Manteca, chaval! ¡Manteca de cacahuete! ¡Manteca de cacahuete! Ten el detalle de no barrerme la mesa, Ali, por favor... ¿Tendrá una errante o qué? ¡Manteca de cacahuete! ¡El alumno ha superado al maestro! Me hace mucha ilusión jugar con Ali, la verdad. ¡Manteca de cacahuete!